Vamos a hablar ahora de la tensión racial en los Estados Unidos. Efectivamente, nuevamente la conmoción por el asesinato de un ciudadano negro en manos de efectivos policiales. Pedro, vamos a compartir primero unas imágenes de lo que pasó. Esto sucedió en julio de este año. Efectivamente, en julio de este año, un muchacho Eric Garner que estaba en una calle en Staten Island, que es enfrente de la isla de Manhattan en Nueva York, se le acercan los policías, lo acusan de vender cigarrillos sueltos, de estar vendiendo cigarrillos y de que esto es ilegal. Él empieza a discutir con los policías y ellos terminan agarrándolo, le practican una toma de artes marciales prohibida expresamente hace muchos años por la policía de Nueva York, lo termina matando. Él dice en un momento, no puedo respirar, hoy hubo muchas... Hoy y ayer hubo manifestaciones justamente en varias ciudades de Estados Unidos donde la consigna era, no puedo respirar, los policías continúan, lo matan. ¿Por qué esto está de ayer? Porque ayer la justicia decidió no enjuiciar al policía que mató a este muchacho. Son imágenes fuertes que están circulando mucho, pero me parece, Pablo, que por el contenido periodístico importante es bueno que sepamos lo que está pasando porque además esto está circulando por todos lados. Vamos a la lota, a ver. No puedo respirar, eso repite una y otra vez. Eric Garner, un hombre negro de 43 años, asmático, mientras un policía le hace una llave al cuello hasta que minutos después muere de acfis. Garner estaba desarmado cuando intentaron arrestarlo por vender cigarrillos de manera irregular. El policía lo tumbó, aplicándole una llave de estrangulamiento, lo que está prohibido bajo las políticas del departamento de policía de esa ciudad. El hecho ocurrió en julio, en State Island, el distrito más pequeño de Nueva York. Fue capturado en video y se propagó rápidamente por Internet. Allí se ve a la víctima rehusándose verbalmente a ser esposado por el oficial. El policía Daniel Pantaleo fue absuelto este miércoles por un jurado de la ciudad de Nueva York. Esta decisión provocó inmediatamente la reacción del pueblo norteamericano contra la violencia desmesurada hacia las minorías de ese país. La decisión del tribunal se produce a pesar de que una autopsia del médico forense encontró que la muerte de Garner fue ocasionada por la comprensión de su pecho. La absolución de otro policía llega a menos de dos semanas de que otro jurado en Missouri decidiera no acusar a otro policía por el asesinato de Michael Brown. Cada 28 horas, un hombre negro es asesinado en Estados Unidos en manos de un policía. Según un informe del movimiento antirracista Base Malcom X, la comunidad negra sufre hostigamiento policial y encarcelaciones en más. Los delincuentes negros también reciben tratos diferenciados y son castigados con sentencias más largas que los blancos. Un reciente sondeo de Pew Research Center indica que el 88% de los afroamericanos se siente discriminado y un 70% alguna vez recibió maltratos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mientras veía estas imágenes estaba revisando un diario justamente de Estados Unidos que se llama La Raza de la Ciudad de Chicago. Uno de sus títulos es Policía de Arizona mata a un hombre negro desarmado. Otro más. Sí, la lista es larguísima. Nos llevaría todo el noticiero. Por eso los datos que justamente se suministraban en el informe. Está muy claro que los policías blancos sienten que están en una guerra y que pueden tirar a matar en contra de jóvenes y adultos negros casi en cualquier circunstancia. La justicia en este caso consideró que los policías no habían cometido ningún delito. Efectivamente, el New York Times hoy tiene un artículo donde da cerca de 10 casos diferentes donde pasa exactamente lo mismo. Se aplica la violencia en contra de un muchacho negro desarmado y después a los policías o no se los lleva a juicio o se los absuelve porque se considera que actuaron adecuadamente. La gran diferencia en este caso es que esto fue filmado por un teléfono celular. En este caso estaba como prueba este video. Así es. No alcanzó para el jurado. Evidentemente no. Bueno. ¿Pausa? Sí, hacemos la pausa. Enseguida estamos con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!